A poco más de cuatro meses de ser nombrada encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Praxis en Chihuahua, Marisol Valles está desaparecida. De acuerdo con la Fiscalía del Estado y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta joven de 20 años de edad recibió amenazas por lo que tuvo que viajar a Estados Unidos. Por su parte, autoridades del ayuntamiento informaron que la funcionaria solicitó licencia para ausentarse por motivos personales y tendría que regresar hoy a trabajar. Al respecto, el coordinador de la Fiscalía de Chihuahua confirmó que no han logrado tener contacto con ella.